Música Hola muy buena gente, soy Warbich y chavales y estamos en un nuevo video, un video especial Porque hace apenas pocos minutos las redes oficiales, las cuentas oficiales tanto de FIFA Mobile como de FIFA Consolas Han anunciado que ya tendremos confirmado el mundial, algo que ya sabíamos todo pero no sabíamos como Iba a llegar y se ha confirmado tanto para FIFA Mobile como para consolas en diferentes fechas Desde el 29 de mayo, vale, a partir de mañana ya entramos en mayo, pues el día 29 tendremos para PS4, PC, Xbox One y Nintendo Switch Disponible mediante una actualización, un update, un DLC totalmente gratuito, pues todo lo relacionado con el mundial Las 32 selecciones, torneos personalizados, torneos online, las pancartas, el grafismo, todo relacionado con el mundial de Rusia Y aparte pues diferentes cartas, cartas dinámicas, modos específicos de SBC para FIFA Ultimate Team Pero no solo eso chicos, sino que la cuenta oficial de FIFA Mobile ha confirmado que nosotros también lo tendremos disponible O sea, ya se confirma la promoción que todos esperábamos y sabíamos Pero se confirma y ya sabemos la fecha, día 6 de junio chicos El día 5 de junio se acaba la promoción de los TOTS, no sabemos con que liga aún Tendremos durante estas 6-7 semanas TOTS, cada viernes tendremos una nueva liga Y nada más acabar, pum, al día siguiente promoción tocha, tochísima del mundial Seguramente también la hagan durar pues todo lo que dure el mundial Bueno chicos y todos los partidos, todos los resultados pues lo podéis seguir obviamente con OneFootball La aplicación totalmente gratuita para iOS y para Android que la podéis descargar aquí abajo Chicos, seguramente sacarán alguna promoción especial para el mundial para seguir vuestras selecciones Recordad que las podéis marcar con la campanita que os envíen todas las noticias, todos los resultados acerca de vuestra selección Así que ya sabéis, bajaros la aplicación y apoyar vuestra selección nacional Bueno chicos y también os dejo por pantalla el trailer que han usado para presentar Un trailer muy guapo con Cristiano Ronaldo de protagonista, con otros jugadores Y también con DJ Mario que aparece como influencer de la selección española Ya lo veréis y aquí salen todos los equipos ya Cristiano Ronaldo preparándose para viajar a Rusia Las selecciones, las consolas, la verdad es que a mi me mola muchísimo todo el tema Han salido juegos realmente antes pues digamos que estaban dedicados Solo salían para el mundial y han sido juegos muy muy buenos Veremos que tal este DLC, no creo que cambie mucho el gameplay Pero ahí tenemos a Cristiano Ronaldo ya viajando y ahí tenemos a los pequeños influencers Ahí está pues Mario con la camiseta de disco jugando Supongo que aquí ganará porque con Mambo no mete tantos goles Pero bueno, la verdad es que tengo muchas ganas y tengo muchas ganas de ver que promoción nos sacan Yo creo que van a sacar una promoción muy 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 tocha De cara a FIFA Mobile también en el mundial Y el 29 de mayo y 6 de junio para FIFA Mobile La verdad es que está muy bien Os dejo también a continuación algunas de las imágenes que han sacado a la luz Las notas de prensa oficiales Con Messi, con las equipaciones Recordad que podremos también jugar tanto torneos offline como torneos online Como hemos tenido otros años La verdad es que yo tengo muchas ganas de llevar pues algunas selecciones al mundial Pero también podréis usar selecciones que no se han clasificado Eso sí, creo que tienen que ser selecciones que tengan la licencia oficial a Sports Pero seguramente podréis llevar pues a Chile, a USA o a Italia Que no se han clasificado para el mundial Pues que puedan ser campeonas en vuestras consolas Y pues supongo que también con todo lo que son Ultimate Team Que nos tenemos que fijar más en eso de cara a la promoción que puedan sacar en FIFA Mobile Pues hablan de cartas especiales Eh... SBCs, ¿vale? Seguramente tendremos pues SBCs relacionados con cartas especiales de la promoción del mundial Y hablan de una cosa bastante importante Y aquí quiero que vosotros me lo dejéis en los comentarios vuestra opinión Hablan de cartas dinámicas ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que tú, por ejemplo, fichas a Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo se clasifica con Portugal Eh... Y marca hat-trick y le subirán de media Si irán modificando depende lo que hagan Por ejemplo, si tienes a André Gómez Y André Gómez va con Portugal y no hace ni una mierda Pues le bajarán la media, ¿vale? O sea, cartas que vayan evolucionando Como por ejemplo teníamos el año pasado Con la promoción de la Champions League Que si iban avanzando los equipos pues iban mejorando las cartas Yo creo que eso lo tenía ya pensado Para que lo pudieran sacar en la promoción del mundial de FIFA Mobile Y creo que puede estar muy bien Y creo que puede ser muy bueno que los porten a la versión de dispositivos móviles No sé qué pensáis vosotros Si pensáis que pueden meter una promoción Eh... Pues con cartas dinámicas ¿Vale? Pero ojo que la nota de prensa oficial También hace referencia al juego de dispositivos móviles No sólo habla de consolas Dejan un par de frases Que os las voy a leer aquí Por si alguien puede sacar algunas conclusiones ¿Vale? La actualización de FIFA World Cup Ultimate Team No, perdón La actualización de World Cup Rusia 2018 También llegará a FIFA Mobile Por tiempo limitado Se supone que va a durar lo que dure pues la competición A partir del 6 de junio A través de tu teléfono móvil o tablet Podrás llevar Ojo aquí, ¿eh? Podrás llevar a una de las 32 selecciones clasificadas A la gloria del fútbol o reescribir la historia con un equipo nacional no clasificado ¿Vale? Pone para más información Visita AirSport FIFA Mobile ¿Vale? Aún no hay nada en la página No hace falta ni que entréis ¿Vale? Pero aquí me deja una duda Yo sinceramente espero una promoción donde sea parecida a los TOS ¿No? Que todo vaya girando en torno al mundial Ya sean con cartas dinámicas Pero con los SBCs Las recompensas de los torneos del fin de semana Y un camino con diferentes campañas Donde puedas conseguir masters de cada selección O masters de cada selección Y aparte que sean pues reservas, titulares, cartas especiales Y también que sean dinámicas No sé, ponedme ideas en los comentarios chicos Pero me surge con esta frase No sé si se han colado Y han querido dejar una frase así en plan genérico Rollo FIFA consolas O cabe la posibilidad Y lo dejo entre comillas No sé que penséis vosotros Que haya un modo nuevo en FIFA Mobile Y podamos tener a lo mejor Pues cogerte España Y competir España en un mundial O sea, jugar el mundial en la versión de FIFA Móvil Que últimamente si está apareciendo todo Intentan imitarlo todo De las promociones de versión de consola Esta frase deja las puertas abiertas Pero yo sinceramente creo que va a ser Algo más relacionado con torneos Modo ataque enfrentado SBCs, etcétera Como todo este año Pero la frase está ahí chicos Así que ya os dejo Y os doy tema de conversación en los comentarios Os leo a todos Y también para acabar Deja la puerta abierta A que finalmente con las licencias De las selecciones que tenga EA Sports Podamos usar esas selecciones Esos kits Y esos escudos Como teníamos en temporadas pasadas Y podamos usarlos también En nuestros equipos Ya sea el escudo O los kits de nuestros países Bueno chicos Pues hasta aquí Pues la noticia Del mundial de Rusia Ya vamos creando hype Nos vamos subiendo al tren Del hype Y dentro de poco Llega también Pues todos los días Partidos de fútbol Chicos Eso me mola muchísimo Ponerme también en los comentarios Que igual es Vuestro favorito Para ganar Los tres favoritos Para ganar El mundial Para mí Alemania Brasil Y un segundo escalón A mejor España pondría Bueno chicos Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Y como siempre digo Suscribiros al canal Dejadme vuestro like Y nos vemos aquí Con más FIFA Mobile Y en general Deportes En el canal Te voy a ver Un saludo Chao 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 Chao